Compas, pues en referente al huracán, ahora baja presión. De hecho, al tocar tierra se disipó como categoría 2, después como tormenta tropical llegando a la zona de Huétamo. Se pensaba que se iba a disipar y resulta que se convirtió en baja presión y se ubicaba a las 3 de la tarde muy cerca de Morelia, lo cual estaba provocando intensas lluvias. Alrededor de las 3 de la tarde, como indica la voz de Michoacán, de este miércoles se registraba una fuerte lluvia allá en Morelia debido a que Otis debilitado como baja presión remanente estaba muy cerca de la ciudad. Se localizaba a 75 kilómetros al sureste de Morelia y a 260 kilómetros al noroeste de Acapulco, Guerrero. El sistema de alerta temprana para ciclones temporales reporta que tiene un desplazamiento de 17 kilómetros por hora y unas rachas de 75 kilómetros. Esto podría generar más lluvias en la región, sobre todo hacia el Bajío y probablemente hacia Querétaro. Ojo, en Bajío me refiero a Guanajuato, que ahí podría disiparse probablemente como se había pronosticado. Debido a que su amplia circulación está ocasionando lluvias intensas con puntuales torrenciales en Guerrero, lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Michoacán, Este y Puebla también, lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el Estado de México, Suroeste, Morelos y Oaxaca en el Oeste, lluvias fuertes en la Ciudad de México. Además de reforzar las lluvias fuertes a puntuales intensas en los estados de la Mesa Central, como les había indicado. Alerta que estas precipitaciones o alertas, mejor dicho, podrían originar visibilidad reducida de eslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos como lo que está pasando en Guerrero, que no se tiene mucha información hasta el momento, se sabe que es una zona de desastre. En Michoacán esperemos que no siga pasando. Al parecer 20 municipios michoacanos ya no están en peligro alto, al parecer no sucedió a 100 mayores, pero lo que sucede en Morelia y en otras partes, cuando se disipte un poquito más hacia el norte, ahí puede haber problemas. Estamos al pendiente, ojalá que se disipe pronto.